Una comisión integrada por dos concejales y una diputada de Arauca se reunieron con los taxistas que protestaban al ingreso del municipio de Arauca. Mañana se realizará una reunión con las autoridades municipales. Una comisión de concejales y diputado se reunieron con los taxistas que realizaban una protesta en el sector de la Lle del Caracol para que levanten la manifestación. Mañana se realizará una mesa de trabajo con el alcalde. Bueno, en el día de hoy estuvimos con una comisión del Consejo Municipal visitando los taxistas, escuchando cuáles son sus inquietudes por las cuales tenían bloqueada la vía ahí en Caracol, la vía que va para Caracol. Los taxistas han manifestado que una de las preocupaciones que ellos tienen, que es al igual la de todos los araucanos, el tema del combustible, el por qué el combustible se acaba en tan poco tiempo y justo se acaba en todas las gasolineras y a la misma hora se acaba el cupo de combustible. Lo que se le está pidiendo al gobierno municipal es que revise, que junto con la fuerza pública ejerzamos un control, que realmente ese subsidio de la gasolina llegue a los araucanos que realmente la necesitan. Hoy estamos viendo el tema de pandemia, la gente tiene muchísima crisis y este subsidio los beneficia. La diputada del departamento de Arauca, Mercedes Rincón, manifestó que los taxistas también solicitan el reparcheo de algunas vías urbanas. De la misma manera están hablando del tema del reparcheo de las calles y de las vías, ellos manifiestan que en Serpa hace daño algunas vías y que las deja abiertas, que se le pide al gobierno municipal para que se haga un reparcheo y también todo lo que tiene que ver con la legalización del transporte público. La líder política destacó el trabajo que adelantó la Procuraduría General de la Nación en Arauca en esta protesta y se hará una mesa de trabajo. Bueno, dentro de los acuerdos que se han hecho, yo quiero destacar aquí el trabajo que ha venido haciendo la Procuraduría. Como garante de este proceso se va a llevar una reunión a las 7 de la mañana en el Trino Torre con el gremio de transportadores y quieren escuchar, pues por parte de la administración municipal, qué soluciones se les van a dar. También ellos están pidiendo que se revise el tema del convenio con la policía y el Instituto de Tránsito, porque pues dicen que la policía se ve muy limitada sin este convenio. Mercedes Rincón, diputada del departamento, solicitará una visita al Ministerio de Minas para que se analice el cupo del combustible subsidiado. En el día de hoy vamos a tener una comunicación con el Ministerio de Minas, esperamos que una de sus directivas venga al municipio de Arauca, se siente también y revisemos junto con los expendedores de combustible qué está pasando y de qué manera podemos que ese combustible subsidiado se quede en el municipio de Arauca. Nosotros no nos oponemos a que el combustible que no tiene subsidio sea vendido para que lo utilicen en las diferentes actividades que se quieran. También aquí debemos resaltar que el gobierno municipal también ha llegado a acuerdos con los pescadores. También tenemos que ver de qué manera se carnetizan esos pescadores, porque pues ellos también viven de ese sustento y también muchos ganaderos que deben acreditar pues que van a llevar para sus fincas este producto que sin duda es a los que tiene que llegar el subsidio. Y lo mismo a los productores del departamento que también pues deben beneficiarse con este subsidio en el sector productivo. Los taxistas que protestaban en el sector de Matapalito levantaron la manifestación para reunirse en la mesa de trabajo con el alcalde de Arauca.